Y hola que tal gente, aquí Eddie Moshio y espero que estén pasando una rica y fabulosa tarde Ok, no sé por qué estoy hablando así pero... Sé, sé, voz de narrador, hola hola probando Ah no se crean, el día de hoy les quiero compartir otra grandiosa serie original de Netflix Que la verdad está muy buena, así que espero que lo disfruten y... Vamos a ello Harta de su ingrato trabajo de oficina, la panda roja Redsco descarga la ira acumulada durante el día Cantando dead metal a todo pulmón en un karaoke Sí, no sé por qué se me sigue saliendo esta voz, pero me gusta la voz intensa Bueno pero como sea, con el puro resumen ya habrá notado cómo está de intenso esto, ¿no? Así que solo diré que está muy buena, disfrútenla Pero obvio, para este video, aquí les van 3 razones para ver a Redsco Así que, punto número 1 El diseño y la animación Oh por el amor de Dios, Netflix, Netflix, hiciste... Netflix, güey Hiciste un buen trabajo, viejo O sea, admito que es un poco como... What the fuck? Esto es como una combinación de Hello Kitty y Disney y dices... ¿Pero qué mierda? Pero al final no deja de ser una muy buena y relajante y cálida animación Agregando el hecho de que tiene diseños bien chidos, japoneses, güey ¡Japoneses, güey! Que simplemente le dan ese toque... O sea, creo que con eso me doy a entender, ¿no? Bueno, punto número 2 Los personajes ¡Oh por Dios, Féneco! ¡Féneco! ¡Féneco! Este, perdón Ok, y hablamos de personajes con personalidades complicadas Realmente complicadas Que por lo mismo, pues, el inicio de la serie Como muchas puede ser algo lento Digo, al fin y al cabo te tienen que introducir muchos personajes Pero eso sí Cuando llegas a ese punto donde los conoces Donde los profundizas De verdad ¡Oh! Puedes... Puedes experimentar su dolor ¡Puedes ver el fin en su cara! Ok, lo que me lleva al tercer y último punto La historia Porque, sí Aunque parezca simple una vida de oficinista Ah, como dirían por aquí de Godínez Pues se vuelve más loca y profunda Ah, ¿qué puedo decir? Tiene unos buenos mensajes de superación personal ¿En serio? No puedo creer que una serie así me haya hecho Ponerme sentimental ¿De qué estoy hablando? Soy bien sensible Bueno, espero que les haya gustado este nuevo y pequeño Sí, ya sé Pequeño pero muy interesante video En serio les recomiendo la serie Como muchas otras de Netflix Después les voy a platicar un poco más Sobre lo que pienso que está haciendo Netflix Y por qué Si está mejorando No estancándose como otros ¡Blockbuster! ¡Blockbuster! Sí, estoy hablando de ti ¡Blockbuster! Ah, sí Pero como último regalo Les dejo esta pequeña escena Que grabé En un reto que no salió muy bien Con un amigo Pero, eh Fue divertido Así que hasta la próxima ¡Uuuh! A la cuenta de tres, eh Una Ok Dos ¡Aaah! 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 Ok, tienes razón Qué bueno que lo hiciste rápido ¡Aaah! 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 ¡Gracias!